Dice una vez una historia que llegó un joven a un centro odontológico y usted sabe a veces, yo no sé aquí en Canadá, pero a veces los centros odontológicos en Estados Unidos los hacen sentar a uno en las sillas de espera y todo eso y entonces a veces le tienen a uno revistas de carritos, revistas de culinaria pero en esa vez había una revista de National Geographic y esto lo leí en una matutina y dice que un joven que iba al centro odontológico se empezó a leer y vio National Geographic y de repente que estaba toda la gente ahí, los dentistas y todo allá él dice ¡Amén! y todos ahí en el centro odontológico se asustaron y llegó la señorita y dice, perdón, o sea, ¿te pasa algo? ¡No, no! ¡Amén! dice, pero ¿por qué? me dicen, no, 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 es que en la iglesia mía me habían dicho que el fondo del mar estaba a ciertos metros de profundidad pero dice National Geographic que encontraron un lugar 100 metros más profundo Miquías, vamos a leer Miquías, Miquías 7.18 léanlo para reírnos que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita ¿qué? en la misericordia, ese es el Dios que predicamos, un Dios de misericordia Él volverá a tener misericordia de nosotros los jóvenes y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados ¡Aleluya! y cuidado con el hermano que vaya a pescarlos allá no, 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 porque es que hay hermanos que son especialistas, buzos no saben nadar, los invitan en verano a nadar allí a las piscinas y no saben nadar pero para buscar pecados 11.000 metros bajo el fondo del mar ahí van bajándolo Señor Jesús dice ahí es misericordioso y dice que los pecados tuyos y los pecados míos cuando yo los confieso cuando yo me arrepiento y cuando yo me aparto de ellos dice que los manda al fondo del mar para que nadie, ningún ser humano pueda bajar a esa presión a sacártelo, a refregártelo el único que te puede refregar pecados es Cristo Jesús y es tan noble, es tan lleno de amor que nunca lo va a hacer porque cuando tú lo confiesas Él toma la sangre y lo borra con la sangre de Cristo Jesús Amén alabado sea el nombre de Dios Jóvenes pero tú no puedes no tienes que sentir el perdón de Jesús tú tienes que aceptar en esta noche el perdón de Jesús yo aquí una pregunta de verdad de corazón jóvenes para los jóvenes de esta iglesia ¿cuántos creen de los jóvenes? yo quiero que se pongan de pie no miran a su papá, su mamá usted allá de corazón el corazón del hombre con el que piensa no está aquí está aquí en el cerebro aquí en la mitad donde tomamos decisión ¿cuántos de ustedes creen que Cristo Jesús perdona todos los pecados? póngase de pie joven alabado sea el nombre de Dios voy a tener que empezar la predicación porque veo jóvenes que todavía no entendían ahorita yo voy a hacer una pregunta a esos jóvenes pónganse de pie pónganse de pie ¿no se sienten todavía los jóvenes? yo les voy a decir una cosa ustedes tuvieron que sentir que Jesús es el perdonador del mundo para ponerse de pie ¿usted sintió algo cuando se paró? usted no tuvo que haber sentido nada de esa misma manera en esta noche usted tiene que aceptar que Jesús si tú confiesas los pecados te perdona y cuando Él te perdona Él va a borrar los pecados y tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús de esta noche hermanos nadie tiene mayor amor que este que un joven de 33 años y medio en vez de estar en Nazaret o en Galilea jugando haya decidido morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario eso es lo más hermoso del Evangelio que un joven haya muerto por cada uno de nosotros un joven murió por cada uno de nosotros jóvenes ¿por qué no darle nuestra vida nuestro corazón a ese joven que se llama Cristo Jesús? ahora yo quiero hacer la pregunta a los más jovencitos los de 30 años para arriba porque hay hermanos jóvenes de 30 años para arriba que todavía tienen culpas sentidos de culpa pueden sentarse los jóvenes hermanos adultos en el nombre de Jesús ¿tú crees que Jesús perdona todos los pecados del mundo? pues en esta noche yo quiero hacer un llamado para todos los miembros de iglesia jóvenes y adultos ¿y saben por qué? el tema de esta noche no era este Dios me hizo cambiar el tema José Daniel me dice ¿qué va a predicar? es que el de anoche estuvo así pero cuando uno es impresionado por Dios bueno, anoche yo tuve un sueño de una mortandad tan grande tan grande soñé desde que me acosté hasta que me levanté pesadillas de muerte muerte, muerte, muerte y yo no sé si aquí hay muchos muertos espirituales pero en el nombre de Jesús esta noche nos vamos a levantar yo podría estar aquí tocando otro tema para los jóvenes brincando y riéndome pero es que la vida de cada uno vale más que una sonrisa porque el que murió en la cruz no se sonrió el que murió en la cruz extendió las manos y me dijo yo te amo forever and ever ¿será que en esta noche habrá algún adulto o joven o niño que dice Señor yo quiero que me perdone todos mis pecados yo no te voy a pedir que te pares que te levantes pero a medida que el cuarteto aquí de nuestra iglesia cante renueve tú te vas a ir a arrodillar si tú quieres no que lo sientas sino tú quieres que Jesús de hoy en adelante haga un milagro nuevo en nuestras vidas si tú no lo quieres creer de todas mañanas mañana en la mañana o en la noche hay que hacer nuestro sacrificio personal y decirle papi aquí estoy nuevamente perdóname quiero ser una nueva criatura papi y la Dios en esta noche que renueve nuestras vidas que renueve nuestros corazones mire familia este versículo salmo 13 versículo 3 mira respóndeme oh Jehová Dios mío mire como David un hombre que cometió un pecado grave y todos lo sabemos doble mire como dice mira respóndeme oh Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de qué de muerte para que no diga mi enemigo qué David dice alumbra mis ojos para que no muera de muerte para que no diga el enemigo de las almas lo vencí mis enemigos se alegrarán si yo que resbalara pero en el nombre de Jesús de hoy en adelante si resbalamos vamos a acordarnos hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis pero si alguno llegara a resbalar o pecar abogado tenemos ante el Padre al único al invencible al que da la victoria la solución a todo lo por él a Cristo Jesús Señor nuestro Amén 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 Amén